A tu un pique tuya, ay palomitaiga A tu un pique tuya, ay palomitaiga Kuchoy pique situ, ay palomitaiga Kuchoy pique situ, ay palomitaiga U kankikuruta kachintukurakaku U kankikuruta kachintukurakaku Mi padre me ha dado huasca con cadena Mi padre me ha dado huasca con cadena Porque me ha pillado chuto en tamagena Porque me ha pillado chuto en tamagena U kankikuruta kachintukurakaku U kankikuruta kachintukurakaku Yo soy alquileño, estudiado en Francia Yo soy alquileño, estudiado en Francia Por eso mis complas tienen consonancia Por eso mis complas tienen consonancia U kankikuruta kachintukurakaku U kankikuruta kachintukurakaku Yo quisiera irme y no irme tambien Yo quisiera irme y no irme tambien Aquí estoy a gusto, aquí estoy más bien Aquí estoy a gusto, aquí estoy más bien U kankikuruta kachintukurakaku 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 U kankikuruta kachintukurakaku